Hola, ¿cómo están todos? El control prenatal son todas esas medidas que llevamos a cabo con la finalidad de mantener un embarazo saludable. Es decir, de tener una mamá y un bebé sano a través de consultas, de estudios y de herramientas que vamos utilizando a lo largo del embarazo. Entonces, idealmente el control prenatal debe de comenzarse tan pronto como se confirme el embarazo. Siempre lo mejor o lo que recomendamos a la pareja es incluso tener una consulta preconcepcional. Cuando ya estoy pensando en que me voy a dejar de cuidar o ya me quiero empezar a buscar el embarazo, acudir al ginecólogo para que nos oriente en qué es lo que tenemos que hacer y cómo debo de estar para estar en la forma ideal de recibir un embarazo. Sin embargo, sabemos que muchas veces nos toma de sorpresa. Si es así, pues en cuanto tenemos la prueba positiva, comunicarnos con nuestro ginecólogo para empezar todo el control prenatal. Entre más tempranamente lo hagamos, es mejor. Los beneficios que tenemos tanto para mamá y bebé en el control prenatal o el objetivo en sí es poder detectar factores de riesgo, poder detectar posibles complicaciones y lo que hacemos al tener un control prenatal adecuado es ir un pasito adelante, poder prevenir, poder tratar, poder ser oportunos para obtener al final nuestro objetivo que es mamá y bebé sanos. Bueno, pues durante el control prenatal se hacen visitas periódicas al ginecólogo en donde siempre tomamos signos vitales, vamos monitorizando el peso de mamá, el peso del bebé, hacemos también pruebas de laboratorio dependiendo de cada trimestre, las pruebas que se requieran, ultrasonidos y también hacemos ultrasonidos hechos por un materno fetal que son luego los que se conocen como los ultrasonidos 3D o estructurales que tienen como finalidad pues detectar entre otras cosas malformaciones, síndromes o algún factor de riesgo que podamos detectar. Y dependiendo de eso de repente podemos tener pruebas como mucho más específicas para ciertas condiciones. Podemos detectar técnicamente cualquier patología o complicación que pueda estar relacionada con el embarazo si tenemos un buen control prenatal. Desde la presión alta, la famosa preclamcia, diabetes en el embarazo, problemas de tiroides, problemas en el crecimiento del bebé, que sean chiquitos, que sean muy grandes, malformaciones grandes en el bebé y también malformaciones pequeñas. También podemos detectar problemas que hayan en el líquido amniótico, en la placenta, que puedan alterar la gestación. Cuando nosotros tenemos una paciente, un embarazo de alto riesgo, pues aquí lo más importante es primero identificarlo. Ya una vez que yo lo identifico y que detecto, tengo que ver por qué es un embarazo de alto riesgo, porque hay muchísimas causas, pero normalmente damos un seguimiento mucho más estrecho a estas pacientes, que esto puede incluir a lo mejor visitas más frecuentes o ultrasonidos más frecuentes. Por ejemplo, en un embarazo gemelar, pues vamos a hacer más ecografías que en un embarazo único. Igual, por ejemplo, si son pacientes que tienen presión alta, pues vamos a tener que estar monitorizando la presión tanto en consultorio, pero quizás también en casa. Entonces, dependiendo de la condición, se hace un seguimiento más cercano a la paciente, al bebé y a esas condiciones que ya sabemos que existían o que estamos detectando durante el embarazo. En el embarazo, lo más importante o el escenario ideal, como les mencionaba, es tener la planeación del embarazo, es el poder llegar en mi mejor forma al momento de la concepción. Y una vez que están ya embarazadas, pues es tener una dieta balanceada con todos los componentes, pero sí balanceada. Se recomienda hacer actividad física siempre que tenemos un embarazo de bajo riesgo, al menos 30 minutos al día, cinco veces a la semana. Se pueden hacer muchísimos ejercicios desde aeróbicos, pero también se vale bailar, zumba, pilates, barra, yoga. Hoy en día hay muchísimos estilos y que ayudan muchísimo a la salud tanto de mamá como de bebé. Hay que tener un buen descanso, una buena hidratación y hay que evitar sustancias nocivas. Sabemos que no se puede fumar, no se puede alcohol, no se pueden drogas y también hay que estar pendientes de ciertos factores externos. Por ejemplo, si vivimos en alguna zona endémica de mosquitos como dengue, como zika, también usar repelente, cuidarnos de esos factores. Bueno, durante el control prenatal, así como el seguimiento de la paciente durante el embarazo, es súper importante que siempre platiquemos con nuestras pacientes de lo que va a ser el parto. Desde el punto de vista de ellas, ¿qué esperan? ¿Cómo pueden planificar su parto? Muchas veces hasta nos llegan con la información escrita de cómo les gustaría vivir su parto. Creo que es parte de nosotros escucharlas y respetar para tratar de hacer la mejor experiencia de este parto, pero hay que informar que siempre en obstetricia podemos tener plan A, plan B, plan C y eso es muy importante, que durante el control prenatal seamos específicos y se los estemos explicando a nuestros pacientes. Hay que enseñarles, bueno, cuáles son los datos de alarma, cuándo son las contracciones, en qué momento nos deben de llamar, en qué momento hay que acudir al hospital y la otra cosa que es súper importante, el posparto. Muchas veces una vez que acaba el embarazo, pues ya nos desentendemos y no es así. Esto continúa incluso el posparto, estar al pendientes de que no hay infecciones, de que no hay hemorragias, del estado de ánimo de la mamá. Hay que evitar depresiones, pospartos y también fomentar la lactancia. Es importante ver si la paciente quiere dar pecho, hay que informarle por qué es importante, las técnicas adecuadas, tener un equipo multidisciplinario, tener una asesora de lactancia para que toda esta etapa culmine de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.